Uy, la concha de su... Uy, justo apareció unos polis Uy, está en 4K este video también Uy, como vas a doblar así, amigos, te van a levantar Hay gente corriendo Uy, la concha de su madre Ay, qué feo, boludo Qué feo, boludo Los caras están robando ahí Los caras están robando ahí Bateó en mí, pero yo pasé directo Los caras voltaron Bueno, así que no tenían un fierro y no te dispararon Lamentablemente tenés que... Ah, este lo vimos Lamentablemente tenés que agradecer que no te hagan nada, boludo Claro, estás tranquilo ahí Estás ahí esperando para cruzar Tanto esfuerzo, tantos años de trabajo De esfuerzo De hacerte mala sangre De tantas cosas, boludo Para que te lo saquen ahí en 2 minutos Te da una bronca, boludo O sea, pa, no sé A mí me duele un montón Porque digo Yo sé lo doloroso que es tener una moto Y tener que laburar tanto Para poder perderla en 2 minutos, boludo Por un par de giles Que no son capaces de ponerse a laburar Más aquí en baixo Allí no hay que ir a la derecha 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 Que no son capaces de ponerse a laburar No hay que ir a la derecha No hay que ir a la derecha ¿Qué le vas a hacer, ah? Oh, oh, oh. Ah, sí, este lo vi también. No soy policía. Yo no soy policía. Yo no soy policía. Situación de mierda, amigo. Caralho. Al menos no se llevaron la moto. Pero fue muy jugado, amigo. Muy jugado. Ayuda aquí. ¿Consegue alguien a ayudar? Como siempre, un copado el de la camioneta. Como todos los de la camioneta, ¿no? Que son recopados. Espera. Espera. Vamos con calma. Está grave. Caray. Espera. Está bueno. Oh, no. Solo slider. Perfecto. Que orgullo, amigo. No, el esfeitarme la hermosa. Muito obrigado, ¿vio? Ah, fue embora. Este sí lo vimos también. No se los dejo porque está bueno. ¡Oh! 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 ¡Ni gracia le dijo! un copado anda a lavarte el orto viejo chupapija encima que te ayudo por favor, por favor, por favor, por favor Uy, justo aparecieron los polis Salieron corriendo las ratas ¡No te puedes creer! ¡No puedes tener tanta suerte, amigo! ¡No puedes tener tanta suerte! ¡Qué increíble, amigo! ¡Qué gente que tuviste, papá! Ahí lo tenés, ahí lo tenés Ah, igual es un guachín, ¿o no? ¡No! ¿Cómo le vas a dar esa moto para que practique, bolor? Me hubieras dado una moto más chica para que practique ¡No! ¡No! ¡No, esta vez que se rompe de aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Hey! ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Ya estaba con el celular! ¡Cómo?! ¡No! ¡Utch! ¡Estás bien! ¿Estás bien? ¡Hey! ¿Puedes llamar 911? ¡Tres una otra vez! ¡Tres! 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 ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, pero ese venía o mamado o sea, descompuso Ah, venía escapando la policía acá, papá Ahí está el patrullero atrás No ¿Qué pasó? Tengo un video en él Uh, el nigga está re caliente encima, papá Se va a pudrir todo Se va, se va, se va, se va Se fue Muy lejos no va a ir igual Dale, dale, más rápido corriendo, papito ¡Vamos! Ah, se fue, muy lejos Creo que está bajo la influencia Hace dos vehículos, yo... Yo seguí a él en mi motocicleta ¿Qué es el adres? ¿Qué es el adres? Que es el adres? ¿Qué es el adres? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Está escabio, drogado o algo Está pasa ahí Igual, ahora que me pongo a pensar, digo Y el poli ese, ¿qué onda, boludo? Un inútil O sea, porque estaba parado ahí Ni se metía, el nigga estaba ahí agitándosela en la ventana Y el poli ni se acercaba Estaba ahí, corte monjarrita, ¿viste? Corte ahí... Dale, pelotudo activado, no es que los polis Yo en Estados Unidos, onda, sí, dale, amigo No será de la policía local de acá No será de la policía local de acá No será de la policía local de acá Ni caída Estás solo, compañero Estás solo Vas a tener que ir, romperle la ventana y sacarlo de los pelos ¡Oh! ¡Fundió, fundió, fundió! ¿Cómo es posible que se escape tanto, boludo? ¿No tiene sentido? ¿Qué fue eso? No, estamos parados, estamos parados ahora mismo Justo antes de la intersección de Federico RON COTTONWOOD Está parado, eh... En la curva de lado Uh... Estar hacia el centro Dale, bajate la moto, dale, dos, tres cachetazos Y retenerlo ahí en el piso Mirá lo que es, boludo ¿Cuánta lucha te va a dar? ¡Estoy volviendo! No, no, estoy volviendo Estoy volviendo Uh, estoy, 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 estoy saliendo de él He, he, he vuelto en su auto Su auto, su auto está malo Estoy sorprendido De hecho, se hizo esto De San Bernardino All the way to Marino Valley Está sitting en su auto O sea, el chabón se pifó a la casa, boludis Bueno, deberías haber parado ahí, hermano Cuando te golpeaste esas dos caras, hermano No, 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 no Me siento un agresivo de mierda Pero yo hubiera ido y lo pateo la gamba y el piso Y te quedas ahí No sé No sé Digo Yo sé que está mal, pero La concha de tu hermana, boludo Casi mató un montón de gente, hijo de puta Igual pensándolo bien Hizo bien el pibe en no dejar que se le acerque Porque vos no sabés si el chabón no tiene Un arma o un cuchillo No sé, en la parte de atrás Entonces se te acerca haciéndose el pelotudo El mosquita muerta Y cuando se te acerca te saca y te pega una apuñalada Y te hizo cagar, ¿no? O sea, te pones a pensar y a la vez es lo más lógico Aunque también es como Después de todo lo que hizo, o sea Vos no sabés si se va a escapar de vuelta o qué sé yo Entonces es como Agarra y sometelo ahí Dale un verde cocazo, viejo de mierda A la concha de tu madre Tanto te va a escapar, viejo forro Papá Bueno, deberías haber parado ahí, hermano Cuando te golpeaste esas dos caras, hermano Ah, capaz que... Si, sabrá asustado, pero... La cagaste, viejo Yo quería que te despegas ahí Te golpeaste dos caras, hermano Estás correcto, hermano Estás correcto De supuesto que estoy correcto Lo correcto Lo correcto que deberías haber hecho Es que estar ahí Estás correcto, hermano Estás correcto Uh... Haciendo un driver en San Bernardino Alguien a Walmart Yo seguí a todo el camino Aquí, se tomó por el accidente Y tengo en el video Estás correcto Eso es lo que puedo decir No puedo decir nada más Ellos pueden decir lo que no digan Pero yo estaba correcto Y yo tenía que ser correcto Y yo tenía que ser correcto Y yo tenía que ser correcto Yo tenía que ser correcto Pero yo tenía que ser correcto Y era para tanto No sé No creo Pero bueno Lo que pasa es que hay que tener en cuenta Que... Uhhh... ¿Qué te pasó, amigo? No te voy a tomar acá No, no, no Te voy a tomar acá No, no, no Te voy a tomar acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La concha de tu madre! Vos también sos medio pelotudo. ¿Para qué lo dejás pasar al pelotudo ese en el medio de la autopista? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pedazo de cornudo. Me parece que está humillando tu moto amigo. ¡Está jodida de la carburación! ¡Pero bajate y fíjate por qué, pelotudo! ¡Upa! ¿Qué pasó? No me conté. ¡Fundió la moto, guacho! ¡Mala ahí! ¡Esto puede comenzar un fuego! ¡Uuuh! ¡Esto es mucho aceite! ¡El tapón del aceite, jodeme! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Vamos allá! ¡Esto es mucho aceite! ¡F***! ¡F***! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!